...internacionales cocaleros dan un ultimátum a la presidenta de Bolivia. De no renunciar en 48 horas, los manifestantes afines al expresidente Evo Morales anuncian bloqueo total de rutas. Detalles con María Esther Ordóñez. Dirigentes de los productores de cocaleros de Cochabamba dieron un ultimátum a la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, exigiendo su renuncia en un plazo de 48 horas. Caso contrario, amenazan con un bloqueo a nivel nacional de carreteras hasta que sus demandas sean atendidas. Los campesinos además solicitan la intervención de las autoridades competentes y de la comunidad internacional para investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las muertes ocurridas el pasado 15 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha actualizado las cifras de víctimas mortales elevando el número a 23 y 715 heridos desde el inicio de la crisis institucional y política. Por su parte, el depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, asegura no ver otra alternativa que entablar un gran diálogo nacional en ese país, del que desearía formar parte. Enfatiza la importancia de que se involucren en ese diálogo partidos que han perdido en las elecciones. Por otro lado, se muestra favorable a que España y otros países participen como mediadores para acabar con la crisis en la nación andina. Mi gran deseo es que haya un diálogo con mediadores, apunta Morales, quien señala como posibles candidatos al expresidente español y experto en mediación José Luis Rodríguez Zapatero, o al uruguayo José Alberto Pepe Mujica, así como a la Unión Europea. Por otro lado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, reveló que dos ciudadanos argentinos se infiltraron en la misión que auditó las elecciones generales de Bolivia, que se celebraron el pasado 20 de octubre. Nos enteramos que había dos espías argentinos en la misión de auditoría. No eran técnicos con capacidades electorales. Es un despropósito. Eso no se hace. Es inmoral, dijo Almagro. Sin embargo, uno de los señalados identificados como Jerónimo Ustarros respondió y dijo, ellos me invitaron. Trabajé con ellos. Partícipe de la auditoría. Y ahora dicen que soy un espía. Es una locura. No resiste el menor análisis. Las declaraciones de Almagro me parecen desatinadas y no se corresponden con la realidad. Y agregó que tiene un cheque de 1.600 dólares de viático por los ocho días que estuvo participando en la auditoría firmado por la OEA. María Ecer Ordóñez.